El pechugón, tan grande como su sabor, continuamos ofreciendo los mejores pechugones rostizados acompañados de su salsa picosita, tortillas y chiles toreados sin dejar de mencionar nuestras promociones de cada martes visítanos para que lo compruebes ya que el precio por televisión no te lo podemos decir de tan barato que es estamos en la calle Álvaro Obregón número 31 en Cihuatlán, Jalisco y recuerda, no pidas pollo, pide pechugón Rosticerías El Pechugón ¡Nos esperamos!